Este es argentino con Siboldi, Cogliandro, Schiavi, Pena, De La Vega, no jugó Vidal, Monserrat, la vuelta de Mariano Ronser, Matén, Insúa, Diego Bustos y el guatemalteco Petzarossi, el equipo del Colorado Macalister, Claudio Martínez Juez, los asistentes Milone y Serrano. Allí está Almagro, Grosso, Gerardo Rivero, Maciel Chayles, Inisterra, Esparapani, Aragón, Marcelo Couseiro, Lunari, Adrián Coria y Stalter y el equipo de Mario Armando Hucillos. La orden de Martín, juegan en caballito Almagro, local y argentino, la jugaba hacia atrás Aragón para el colombiano Sinisterra, sale a marcar el zurdo Sermatén, pelotazo largo para que corra Coria, la busca Schiavi, juega para adentro Schiavi, rebotaba en Coria, desde el arco la va a recuperar el equipo de argentinos, el uruguayo Siboldi le va a dar, levantaba Cogliandro, subía Monserrat, ganaba Sinisterra, partido vivaz, dinámico, preciso y veloz, hubo falta de Chayles, deja seguir muy bien Martín, esto parece gol de argentinos, va Insúa, no da rebote, Grosso. Cómo están avisando los equipos, Stalter y Rivero, le pica mal a Rivero, la apura es para Pani, también lo apuraba Sermatén, levanta muy bien, Couseiro, Lunari que levantó para Coria, se dormía Cogliandro, llega Coria, coloca al centro Coria, Siboldi que la manotea, y al corner la tira el zurdo de la vega. Peinaba Errón, anticipo de Schiavi, Lunari de pie a pie, hubo falta de la vega, tiro libre para Almagro, lo bajaron a Ricardo, Lunari. Coria está con de la vega, se reparten las marcas como se las estoy diciendo, Cogliandro va con Stalter y Petizo contra Petizo, centro para buscar a Maciel, alto y afuera. Aguantó de la vega, el zurdazo de la vega, Aragón que la recupera, viene a marcar Pesarosi, la mete Aragón, sale limpio el diablo Monserrat, la mete Monserrat, este es Gustos, aquí está Insúa, si la cruza va a Pesarosi, la traslada mucho Insúa, se la juega Insúa, frenó Insúa, frenó Insúa, le va a pegar Insúa, saque desde el arco, para el equipo no, tiro de esquina, pegó la pelota en Ballet, si no era gol, córrer, en la derecha para Argentinos, que gran jugada de Federico Insúa. Va afuera del área, Errón, centro de Insúa, larguísimo para Schiavi, y borre, el remate grosso, que la aguanta sobre un palo, se lo comió Schiavi. 35 minutos del primer tiempo. Monserrat que la mete, hay un rebote, sube Busto, con el pecho de Busto, es gol de Insúa, gol de Insúa, así no le va a hacer un gol a nadie, desde el arco la va recuperando Almagro. Salteri. Sermatén, de la Vega, Pesarosi, Rivero, la pide a Aragón, insiste Rivero, la va a entregar Rivero, Amagro Rivero la perdía, la va recuperando Aragón, rebotó la pelota en Sermatén, sale del fondo, Chayle, llegaba a contramano, Salteri, llegando primero, pena que devuelve, corre para cruzarse el jugador, Maciel, allí la mete Maciel, la aguanta Lucas Sparapani, ahora Rivero, Sparapani, la pide Rivero, la pide Aragón, presiona sobre el hombre, la pelota permanentemente, Argentino surta, efecto de la presión de Errón, que la pisa, frena, la aguanta, la va a soltar Errón, ese es Errón, la está descargando Rivero, Lunari, para él, Sparapani, lo bajaron, ahí falta, para el equipo de Almagro. La va a cruzar Maciel, Rivero le dio arriba a Cori, anticipo del gigante Schiavi, después Aragón, llega habilitado, Couseiro va a colocar el centro con lo justo, Couseiro, un rebote, salvó el córner, Siboldi. Arranca Insúa. Lleva contra Insúa, qué jugada, qué gol de Insúa, le quedó el gol, está habilitado, Pesarosi, con la mano Grosso, estaba habilitado porque era rebote, por eso me quedé, se lo sacó Grosso a Pesarosi, no tendrá otra, el guatemalteco como esta, lo fusiló en movimiento en el punto del penal. Pelotazo que la revienta Chayle, lateral para Argentinos. Ahí saque de costado para Argentinos. Todo el lateral para Argentinos, en las manos de De La Vega. Cerbatén, De La Vega, Rivero, 0 a 0 el partido, estamos terminando la primera parte en ferro, Aragón, en dos tiempos Aragón, está corriendo Stalteri, aguanta Stalteri, así se dice, la tiene el petizo exatlanta y Tigre, no puede con él, Montserrat, Aragón, Lunari, Aragón, llega Rivero, el centro de Rivero, pegaba en Cermatén, lateral para Almagro. La pide, está solo Sparapani para tirársela, ahora marcó el pase Sparapani. Tiene lateral Rivero, se la va a tirar a Stalteri, lo pasó a De La Vega, la va a aguantar Stalteri, y se frena Stalteri, va al piso contra Pena, Stalteri que la pisa, quiere esforzar el corre, pasó a Stalteri, que bien, después no fue falta, la domina Pena, saca para el medio, allí le pegó Pena, Pesarosi devolviendo Chayle, a Aragón, corriendo Cermatén, por el medio el zurdo, la regaló para Lunari, le va a pegar Coria, le quitó la pelota a Montserrat, que recupera muy bien, insiste Roberto Montserrat, el diablo, le marcó el pase, Pesarosi, el pelotazo largo para Insúa, se frena y te liquida, allí está Insúa, se frena Insúa, contra Sinisterra, es el gol de Montserrat, es el gol de Pesarosi, al córner, está devolviendo, el número 4 Chayle, magnífico, vuelve a dormirse Pesarosi, la cabeceaba Augusto, Pesarosi, de cabeza, Insúa, la aguantaba Rivero, le quedó larga a Couzeiro, mete Montserrat, aparece el diablo, la pide Pesarosi, arriba Pesarosi, gira el grandote contra Maciel, que le mira la pelota, centro de Montserrat, arriba a Bustos, está cerca Argentino, más cerca que Almagro, viene por la banda izquierda, a los 12 minutos, el jugador Couzeiro, ya le pasó el zurdo, Sinisterra, Sinisterra por el medio, a ver qué inventa Sinisterra, le va a pegar Aragón, Aragón, con Siboldi, tiro de esquina para Almagro, fue la más clara para el equipo local, la sacó Siboldi al correr, de cabeza a Zagariano, esperaba, Insúa para el gol, Insúa, lo van a bajar Insúa, la frenó Insúa, se la tiró a Sermatén, el centro de Sermatén, pega en Aragón, le pegó Insúa, lo tenía Grosso, penal, para mí fue penal, innecesario, pero penal de Grosso, no advertido por Martín, cuando quedó, revolcándose Zagarian, Abraham Serrano lo está, invitando Martín, para que expulse, al Colorado Macalister, al hermano, a Patricio Macalister, allí está el ayudante táctico de Macalister, aquí me echó de los dos, lo echó al Colorado, entonces, habrá sido porque protestó, en ese lateral, que era claramente para el Magro, y no para los argentinos, y fue por eso, no tenía razón el Colorado, o tal vez por el penal, que a nosotros se nos ocurrió, que fue claro penal, contra Zagarian, allí Macalister se va abrazado, del cuarto hombre, fue expulsado, el Colorado Carlos Macalister, Fernando Sánchez, y Sermatén, la tira larga Sermatén, le marcó el pase, ahora Zagarian, pelotazo para Pesar, oh sí, cabeció, la peinó, la tiró afuera, será lateral, si no me mintieron, para el equipo de Almagro, es cierto, lo hará Sinisterra. 30 clavados, de la segunda parte, 0 y 0, el partido, la cancha de Ferro, habrá goles, no sé, Sinisterra toma carrera, apura a Sinisterra, con ese lateral, Sánchez, había empujón de Pesarossi, y hay nuevo tiro libre para Almagro, Sinisterra, a Aragón, que estaba por el medio, se la dejaba a Rivero, en línea recta, espera el negro Gallardo, ese es el hábil es para Pani, con él va Errón, pelotazo de Maciel, sube Schiavi, de cabeza Sermatén, es para Insúa, este basta bajo del arco, y no para, no para Insúa, la levantó para Zagarián, primero Grosso, el rubio Damián Grosso, que buscando la contra, para que vaya Demus, vuelve a ganar, como toda la noche, por altura, y por presencia, y por oficio, y por todo lo que usted imagina, es jugador Schiavi, le volvía a Couzeiro, se hace de la pelota, el negro Omar Gallardo, allí va el indio Gallardo, corre Gallardo, la va aguantando Roberto Demus, es para el otro lado Demus, presiona el tomate Pena, va a perder la Pena, ganó Demus, no puede Pena con Demus, lo va a bajar, se tiró Demus, gana Pena, sin falta, la saca Pena, allí estaba Errón, zurdazo de Errón, el obsequio es, recibido con buen agrado, por el número 8, Rivero, metía con todo contra Errón, la bajaba Insúa, le quedó atrás a Pesarosi, hubo falta, contra Insúa, del jugador Couzeiro, hubo plancha, indirecto para el equipo, de la pata, ahora está cobrando, el árbitro Martín, la aguanta, y no la quiere perder, Pancho Maciel, 35, la va a cruzar Maciel, Demus, gana Pena, Insúa, le pican Zagarian y Pesarosi, se frena Insúa, y falta Dragón, falta táctica para acomodar a su equipo, ahí tiro libre, que hará presuroso Sermatén, Insúa, si se va es gol, Insúa, Pesarosi, llegando Sánchez, falta en el área, medio gol de Insúa, tiro libre para argentinos, y medio gol de Insúa, Sermatén, para mí es Insúa, Sermatén va a correr, se cae el primer gol en la noche, de caballito, atención que va Insúa, Sermatén no puede, Insúa, alto y afuera, de cabeza Maciel, después Aragón, corre Sinisterra, de la Vega, Rivero, aguantó la pelota, el jugador Aragón, 37, casi 38, 37 y fracción, 0 a 0 el partido, en caballito, Couseiro, Villalba, Gallardo, aquí está Esparapan, y no me digan que lo va a ganar Almagro, Esparapani, Rivero, se equivocó Rivero, Siboldi, era el centro, un centro shot, aguantaba Gallardo, este es Rivero que la va a perder, no sabía que venía por detrás, Sagarías, la recupera Gallardo, la mete el negro Gallardo, Demus con el pecho, la va a soltar Demus, la hizo bien Demus, va el veloce Esparapani, cruza, por oficio y altura, y físico devuelve Schiavi, lo bajó Schiavi a Demus, se va a ganar la amarilla Schiavi, y hay tiro libre para Almagro, ha molestado Schiavi junto a Pena, y se mantienen argentinos, Rivero ha molestado, solamente en Almagro, la ubica Brahma, Sinisterra, 40 minutos, exactos, de la parte final, es un momento cumbre del partido, el zurdazo de Sinisterra, que habitualmente es preciso, va al punto del penal, se da en un lío, fenomenal, a ver quién se la lleva por delante, Gallardo va a cargar contra la humanidad de Sánchez, la mete Sinisterra, que centro metió Sinisterra, con mucho efecto, y bombeado, salió Schiavi, le pegaba Esparapani, corner, tiro de esquina, para Almagro, la pelota pegó, en el jugador Pena, quedó dolorido Esparapani, cuando fue a darle, para mí le estaban poniendo la plancha, dejó seguir Martín, última de la noche para Argentino, se vendrá el centro ahora, Sermaten que se frenó, Sermaten que la va a tirar, Sermaten que lo vea Cogliandro, Cogliandro que la va a soltar al área, si no, no hay tiempo, dale, Cogliandro quiere ensayar el centro, centro para Sermaten, la bajaba ahora, Pesarosi buscando la falta, Esparinzúa llega a Grosso, pita Martín, no va más, se acabó lo que se daba en la cancha,